¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Para el combate estelar de la noche, donde va a estar en juego, el título mundial categoría Mosca OMB. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, la retadora obligatoria, actual campeona argentina categoría Mosca, representa el barrio Rivadavia, de Merlo, provincia de Buenos Aires, Celeste, Alanis. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 50 kilos 700, con un récord de 14 peleas, 10 ganadas, 4 perdidas, representa el barrio Saladillo Norte, de Saladillo, provincia de Buenos Aires, ex campeona intercontinental WBF, y es la actual campeona mundial categoría Mosca OMB, quien expone por primera vez su título, Tamara De Marco. Bien, buen cierre el de Juan Pará, el combate que se viene. Fuerte el aplauso para nuestros campeones, por favor, que han portado las bateras. Me quedé con las ganas del himno, Ragaza. Traje la letra, todo. Ya está, ya tengo ganas de ver acción igual. Yo no estoy para cantar, la verdad. Estuvieron ambas presentes. ¿Para bailar? No, en la noche de campeonas, organizada por la Uperbox, una en una punta, la otra en la otra punta, ni se miraron prácticamente, ya había run run de este choque. Yo noto un exceso de confianza en la Chucky, que generalmente es para bien, pero... Pero no solo de ella, también de su entorno. De Marco que metió a Batacaso en su última presentación ante a Débora López. Y metió a Carlos Castaño y lo dejó en ojo, ¿eh? Es verdad, no se había dado cuenta. Bueno, no me escucha, qué lástima, se lo dije hace un rato. De perfil... Abrazo para Brian, creo que anda por Mar del Plata. Abrazo, Brian. Ojalá que lo veamos después de un merecido descanso arriba del ring. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Boxear, título del mundo. Bueno. Mosca, OMB. La campeona de rojo. Tamara. Bueno, Penjar. Elizabeth de Marco. La que se quiere quedar con el título, la de Marlo, la local, Gabriela, Celeste, Alaniz. Bien. Con los colores de Boca. Metiendo una derecha y muñeca. Buen combate. Bien. Bien run que no va, la metió la Chucky. La agarró mal parada de Marco. Una mano fugaz. Le prendieron el samba de Marco a la rebelde. ¿Será sin causa? Mira el rincón atentamente, no está bien. Muy bueno. Tremenda derecha, metió la Chucky, ragazas. Muy bueno. Lo anunciamos en la apertura, mano picante la de Alaniz. Confiada y letal en el arranque de Marco tiene que salir. Parejo. De esa derecha cruzada que la lanzó a la luna. Parejo. En la nota bastante incómoda de inmediato, miró al rincón. Qué buena mano. Enseguida miró al rincón. Le clavó la vista de Marco el rincón. Otra derecha. Otra derecha no está bien de Marco. Otra derecha no está bien de Marco. Excelente. No, la moto no les alabizo. La Chucky más Chucky que nunca. Tengo la sensación que se acaba acá. No está bien de Marco. Ojo, señor juez. Ojo, señor juez. No está bien de Marco. Es para pararla. Mira atentamente el árbitro. Miren cómo observa el rincón de Marco. Turbada, pasada. Excelente. Una mano y a la lona. Una mano y a la lona. Va la Chucky, va la Chucky, va la Chucky. Quedan 15. En zona de riesgo el combate. Zurda en punta de Marco. Se acaba, últimos 10. Una más y se acaba. Buena guardia. Dos veces a la lona, la de Saladillo. Parado Merlo. La Chucky aguantó. Bueno. Sobrevivió Marco. Segundo round. Por eso el exceso de confianza de todo el entorno. Veremos cómo pasa este momento de esos horas. Recordemos, no hay límite de caídas. Título del mundo femenino, relata Martín Perazo. A boxear Merlo de pie. Buen boleado. Para cerrar un día histórico del padre que no olvidará a nadie. Por esta zona. Buen combate. Derecha de la Chucky. Que pega durísimo. Con mucha clase, con mucha autoridad. Con mucha puntería. Con potencia. Enzalla la misma mano. De Marco parece la recuperada. Pasó el minuto de descanso con su sobra. Se le viene el vendaval. Muy bueno. Está imparable la Chucky. Ragazza imparable. Mirala. No es que está imparable. Boxeo de esta forma. Es muy competitiva, muy agresiva. Tiene el mano picante. Marco abraza. El rincón de De Marco trata de... Qué buena mano. Ordenarla. No es fortuito lo que estamos viendo. El desempeño de De Aranís. Croce de De... Croce de De... De otro lado. Croce de De... De Peir. Leandro Julio. Derecha. No está bien de Marco. No está bien de Marco. Peñal. Conecta arriba y lliva con facilidad a Anís. No, y además comete errores de Marco. Domina el combate. La Chucky mete miedo En el ferro de Merlo Muy bien Excelente Buena guardia Hay un corte, hay un corte, hay un corte En la ceja derecha de Alaniz No hay esa fricción de cabeza Tercer round Pero lo increíble Es que por cada entrada te regalan 5000 de crédito para jugar A las máquinas tragamonedas Entras ya a ticketed.com.bar Y viví en Casino Buenos Aires En lo cabo a las drogas A boxear Buen boleado La Chucky Lo de los colores eneises De Marco la campeona Que la está pasando mal Si buscamos el momento del corte Va Alaniz Las dos están cortadas Claro, choque de cabeza para mí En el cierre de la vuelta anterior Muy bueno El parietal derecho De De Marco Muy bueno Y el otro parietal Metió De Marco una buena mano izquierda En punta Necesita boxear Necesita construir La profe de educación Parejo 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 Que buena mano Que buena mano Que buena mano Hoy Puzano es un visitante que nunca Yo le voy a apuntar a verlo Cross de izquierda En Luis Guillón también fue muy visitante Contra una rival menos agresiva Mirá que linda derecha metió Demarco Domina el combate Carlos Castaño la gritó como un gol esa derecha de Demarco Volcada, pero también la metió Lachuti Las indicaciones fueron muy precisas, técnicas y tácticas En el minuto de descanso por parte de Carlos Castaño 20 para el final, somos boxeos de primera título del mundo Buena guardia Cuarto round Comenzó Un buen tronco Un buen tronco A empezar a vivir Demarco Buen guardia, ¿no? De la vuelta de cuatro, la campeona, la de Rojo Enfrente de Lachuti Que tiene una derecha cruzada Que la sorprendió de la arranque Fría A la de Saradillo Fría y con la guardia muy baja Y va a repetir y va a buscar esa mano A la niña Con mucha contracción ofensiva Doble izquierda de Demarco Burda abierta de Demarco Muy bueno Trabaja desde lo táctico El revintón de Demarco Muy bueno Muy bueno Valejo 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 Excelente Sin maquillaje Genial Demarco recibe contra las hodas Bloquea Tira a la izquierda Es más difícil el trabajo de Demarco Debe eludir esa mano derecha fuerte Y la velocidad En la que cuenta de Demarco Y está claro que cada vez que recibió Debe el bravo Abrazo Excelente Pazó de la izquierda abierta Demarco Para una Lachuti Y es para el cierre Un chino de Sadea Buena guardia Abrazo Dice Demarco Quinto round Comenzó A boxear Está empezando el capítulo 5 Un juego de un título del mundo Está en poder del agro rojo Que defiende nada más y nada En condición de visitante ante La chuki al anís El ferrocarrilo este de ferro Buen combate Merlo que quiere Ostentar una coquilla Que hasta aquí ha sido adversa En la vida del boxeo De esta ciudad Tener un campeón Y una campiona del mundo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Levanta la guardia izquierda Que buena mano Le facilita algunas decisiones De Marco a Lanís Cuando se queda en esa zona Cuando la espera Cuando está ahí en las cuerdas Cruz de izquierda Y Castaño le ha mandado a trabajar Con la izquierda abierta Después de El cruzado de mano derecha De Alanís Que es la mano de Tiche La de más potencia A que mejor larga Ahí está la sirva de Marco Llega antes A Lanís Una vez Dos veces Tres veces Y se separa de Guajardo Faltan 25 segundos Muy bien Tiene aguante La piba de rojo Excelente Excelente Es serie campeona Pero la está pasando mal Otra derecha de la Chucky Una vez más Buena guardia Que buena pelea de chicas Que buen título del mundo Hagan sus apuestas Sexto round Comenzó Pasión en el rostro de Marco Obviamente no la estará pasando bien Un buen cross Intentando frenar El ataque foraz De Alanís Martín A boxear Un buen boleado Deja el comentario Silvana Carcete Arranca el capítulo número 6 Bien Concurrido el de Marco Mucha gente La están pasando mal Como de Marco Porque se va el humo la Chucky Somos opción de primera Mirad que la derecha cruzada De la Chucky Se quiere devorar A de Marco Antes del límite Muy bueno Cogemos de que mira atentamente El anticuario Muy bueno Derecha arriba de la Chucky Otra derecha arriba de la Chucky Dos aciertos consecutivos Una más Va por dentro De Marco ya brasea Parejo Con falta de estabilidad Amacándose Parejo Seguila Seguila Le gritan a la Chucky Que metió una derecha Que metió una derecha abierta Técnico 4 Ayerán Espinosa Allí ganó El campeonato argentino Mosca Bueno Pide médico Guajardo ¿Qué tiene la Chucky? Mucha gracia ¿Qué tiene de Marco? Un corte donde Para que venga el médico ¿Está como para que venga el médico? No parece ser tan grave Algunas confusiones en las decisiones Guajardo Guajardo está más cerca que nosotros De que este corte es amplio No es profundo, es amplio Es largo Tiempo Tiempo Se cumple con Médico La boxear La boxear Excelente No pierde concentración la Chucky Genial No pierde voracidad Siempre está en combate a fondo Yendo a buscar Demar con la réplica Con el dedo en el castillo Pero Es agobiante El andar de la Chucky Claro Y Alanis Durante de lucha Me tiene volcada Tira a brazar de Marco No la pasa bien Excelente Estamos en Merlo Bajo una multitud Muchísima gente Merlo quiere quedarse con el título del mundo Buena guardia Buena guardia Buena guardia Buena guardia Buena guardia Una tarea de convencimiento Toda ya en la mano Ahí está El convencimiento se acabó Ganó la Chucky Metió miedo hasta el final Ganó la Chucky Victoria El team Alanis El team Ledesma La Chucky Indie histórico Para el deporte de Merlo Una campeona del mundo Nacida aquí Que se quedó con el título En gran forma Padre e hijo Lo celebran Como la Chucky Alanis El abrazo de los Ledesma La consagración de una piba Que es cosa sella Una más Para la lista extensa Y una categoría muy nutrida Para el boxeo femenino argentino La felicidad de Celeste Alanis Obviamente de todo Merlo Técnico 7 Consagrándose campeona del mundo Mosca Organización mundial de boxeo De una forma contundente Una boxeadora para destacar Completa Veloz Técnica Y potente Tres patas fuertes Para ser Campeona del mundo Y le auguro Un largo camino Con el cinturón a cuesta Cosa seria Una gente que está esperando El momento consagratorio Con Juan Acosta Está también acá el señor Gustavo Menéndez Presidente del grupo Provincia Que está de licencia ahora Y está presente Karina Menéndez La intendenta de Merlo Primera vez en la historia de esta ciudad Que tiene una intendenta mujer Fallo De la pelea Ganadora Por knockout técnico En el séptimo asalto Y de esta manera Es La nueva campeona mundial Categoría Mosca De organización mundial de boxeo De Merlo Provincia de Buenos Aires Celeste Chucky Alaniz La Chucky le mete miedo Al mundo de las moscas Victoria Impresionante En la noche de Merlo Por ese ron furioso En el uno Y por el resto del trabajo de demolición Sobre el rincón De De Marco Que obró De la mejor manera Tirando la toalla En uno de los descansos Así lo grita Merlo La consagración De la Chucky Celeste Alaniz